Vengo a llorar, vengo a llorar, vengo a llorar ante el embajador norteamericano Llámame a los otros embajadores para que me apoyen porque me quieren votar Y que ya descubrieron que tengo 5 sobre 10, que plagié, que hago 10 mil penitencias Sí, qué lástima, ¿no? Qué lástima, porque en el Ecuador hay mujeres notables Hay mujeres de gran talante, hay profesionales en todos los órdenes Grandes abogadas, doctoras, periodistas, lastimosamente no todas trabajan en las plataformas Algunas trabajan, lastimosamente, algunas mediocres trabajan en medios de comunicación Pero bueno, saquemos esa parte, ¿sí? Señores, qué lástima, ¿hasta cuándo muchos ecuatorianos van a entender que somos un país libre, independiente, democrático y revolucionario? Hoy que se celebra un año más de la gesta gloriosa del 5 de junio de 1895 ¿Cuándo, diablos, vamos a aprender que somos un país libre? Así establece la constitución Pero sin embargo hay unos que todavía llevan en la genética La esclavitud, la torpeza, la manipulación histórica Vengo ante el embajador, llámamelo el embajador Fispátrico ¿Qué en los Estados Unidos? El país con la mayor deuda del planeta Una deuda inclusive impagable El país que más invade y asesina en el mundo El país que más saquea y roba recursos naturales El país que más miente El país que inclusive no defiende los derechos realmente Pocas décadas atrás recién los hermanos negros Han podido tratar de igualar la balanza con respecto a los derechos Los latinoamericanos tratados a la patada en los Estados Unidos Sin embargo Vamos a llorar ante el embajador Fispátrico Vamos a embajador porque me quieren votar Saqué 5 sobre 10 Gringos hijos de la frutería No es que ustedes son los campeones de la justicia Ustedes no son los adalib de los derechos ¿Por qué aceptan una estudiante mediocre? Un profesional mediocre Claro, lo que pasa es que Esa mediocre Esa mediocre Que vale tres atados de No, cangrejos no, porque son buenos Sino de, ya saben qué Pues Está para seguir Las órdenes y los dictámenes Que el propio de los Estados Unidos Tiene planteados para el continente Y esta se presta para eso ¿Hasta cuándo? Hoy no, es que por la visa Yo mejor me quedo callado Este loco de politiquando Mira, a mí me dale tres atados de cangrejo La visa y que ¿Sí? ¿Hasta cuándo no defendemos los derechos como ecuatorianos? ¿Hasta cuándo dejamos que Sinvergüenzas Hagan lo que quieren en el país? Ana Lucía Armijos Esta paría de María Paula Romos Yamil Mawad Diana Salazar Y tanta otra La visa ¿Ha te cuándo? La visa ¿La primera Y deports